El martes, Zuteba junto a otros gremios docentes instaló una carpa frente a la gobernación y convocó un paro y movilización para el 5 de abril. En la última reunión paritaria, el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció nuevamente un 15%, premios por presentismo que ataca particularmente a las mujeres, que en un gremio donde somos el 80% mujeres, sostén de hogar, con hijos a cargo, y también ofrece capacitaciones fuera del horario escolar. Mientras tanto, sigue cerrando escuelas, priva de vacante a miles de alumnos, vacía los bachilleratos de adultos y flexibiliza las condiciones de trabajo de los auxiliares. Esta semana sumó un nuevo ataque, queriendo jubilar a más de 3.000 docentes para pagarles solo el 60% del sueldo. La propuesta salarial del gobierno fue rechazada por Varadel y el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que luego de un mes de tregua, recién anunciaron por los medios de comunicación un paro para el día 5 de abril junto al resto de los estatales, pero sin continuidad. Desde la agrupación Marrón, que es parte de la conducción de Suteba Multicolor, proponemos tomar con todo el paro, pero para que sea el inicio de un plan de lucha, con una enorme movilización junto a las familias. Como continuidad, también exigimos que se le ponga ya fecha a la marcha federal con un gran paro nacional de 48 horas y en todo el país. Y que sean los docentes de abajo para arriba, desde cada una de las escuelas que se definan las medidas. Y además, se cumplen 11 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba. Exigimos juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de su asesinato. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejanos tu comentario. ¡Gracias!